Bienvenidos y bienvenidas a Orlando Torrecilla de FincasTorrecilla.com Bueno, pues estamos en un vídeo de búsqueda de una vivienda en alquiler para una pareja solventiva. Les vamos a contar primero su circunstancia, porque esta pareja está viviendo en Álava y van a escolarizar a su hijo aquí en Miranda de Ebro por el tema del idioma, porque quieren escolarizarle aquí en castellano. Entonces, esta pareja está buscando una vivienda de hasta 400 euros, porque ellos ya tienen una vivienda en Álava, están pagando una pequeña hipoteca. Entre los dos están cobrando casi 3.000 euros, esto también es importante, pero necesitan, pues eso, hasta 400 euros. Si puede ser con ascensor de dos habitaciones, que esté amueblada, que tenga calefacción y en una zona, bueno, no tiene que ser centro, puede ser hacia la charca, en fin, una zona que esté relativamente, que sea relativamente tranquila. Entonces, de estas personas nosotros tenemos aquí una serie de garantías y por eso es este vídeo para usted propietario o propietaria que está buscando seguridad, que está buscando garantía a la hora de alquiler, que pueda tener miedo incluso para decir a quién le voy a alquilar este piso, cómo sé que estas personas son solventes. Bueno, pues aquí, en fincastorracilla.com, en fincastorracilla, en la calle Ramón y Cajal 40, si viene usted aquí con cita previa que nos puede pedir por WhatsApp, el teléfono que aparece en pantalla, el 69302-3926, vamos a mostrarle de estas personas las garantías que tenemos y si necesita usted alguna más, también se la vamos a pedir para que usted, antes de que vayan a ver su vivienda, vea que estas personas son solventes y las acepte o no, antes de que vayan a ver la vivienda. Así que, muy importante, propietarios y propietarias, que estén dudando, que estén pensando en la seguridad, en la garantía, bueno, pues aquí le vamos a dar la garantía previa antes de que vaya a ver la vivienda y usted no va a tener que hacer absolutamente nada. Así que, si tiene una vivienda como la que estamos comentando, bueno, estas personas la necesitan además para largo tiempo, o sea, la necesitan a lo mejor para cuatro años, o sea, que si usted está buscando un inquilino solvente durante un tiempo largo, pues a lo mejor estos que le estamos ofreciendo nos pueden pagar. Así que, si tiene esta vivienda, no dude en contactar en el teléfono que aparece en pantalla o pasarse por nuestra oficina con cita para ella. Un saludo y buena tarde.